Gastronomía gourmet, fusión peruana, una delicia y estamos en Muelle 18. En Muelle 18 reinventamos el clásico lomo saltado con nuestro toque de innovación. Presentamos el lomo saltado pituco fusionando sabores con cremoso risotto a la ají amarillo. Una propuesta culinaria única. Miren qué delicia. Yo soy fanática del ceviche y es por eso que les mostramos esta opción. Descubre por qué nuestros ceviches son aclamados como los mejores de la ciudad. La frescura habla por sí sola, solo en Muelle 18. Un bocado del norte del Perú en la jalea. Chicharrones de pescado y maricós cubiertos en zarza criolla encevichada. Servido sobre yucas doradas, una explosión de sabor y tradición. Trujientes por fuera, irresistiblemente suaves por dentro. Así son nuestros tequeños en Muelle 18. Una explosión de sabor que no puedes perderte. En Muelle 18 nos encanta experimentar en la cocina y en la barra. Te presentamos un clásico, la chicha morada versión frozen, ideal para este verano. En Muelle 18 sabemos que la comida puede ser saludable y deliciosa a la vez. Nuestro salmón marinado a las finas hierbas es la prueba. Con palta gratinada y vegetales salteados es una opción keto que no compromete el sabor. Probamos una variedad de platos en Muelle 18. Yo me voy feliz.